María Luisa Rentería es poblana, egresada de la carrera en comunicación y a sus 26 años de edad, crea un recetario único en el estado de Puebla. Contiene el platillo favorito de algunas personas. Es un proyecto personal que inicié hace un par de meses, se llama el recetario de Antígona y es un libro recetario dedicado a víctimas de feminicidio y desaparición en Puebla. Está inmersa en el periodismo con especialidad en gastronomía. María Luisa Rentería trabaja intensamente en este proyecto que incluye hasta el momento 20 familias que perdieron a un integrante por feminicidio o desaparición. Empecé a contactarlos a través de reporteros, con la ayuda de algunos reporteros que me pasaron su contacto y después llegué al colectivo Voz de los Desaparecidos. Hoy, después de seis meses de realizar su proyecto, comenzó a cocinar los primeros platillos de sus casos, chilaquiles, salsa de habanero y nopales navegantes. La idea surgió de un libro en Sinaloa, enfocado al periodismo gastronómico, denominado el recetario para la memoria, dedicado a víctimas de desaparición, mientras realizaba un proyecto académico. Sí, en el recetario van a poder encontrar la comida favorita de estas víctimas. Tengo el caso de Mariana Soto, por ejemplo, que su comida favorita era el pozole, específicamente con granos de izúcar de matamoros, el pastel de chocolate, un agua de horchata. También comenzó la captura de fotografías para ilustrar su libro, el cual estará listo el próximo año para Puebla y los poblanos. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero, Zed Noticias.